Baby Bus ¡Cinco autitos! ¡Hola! Encontrarán muchos tipos de comida en la pista. Elijan frutas y verduras saludables para correr más rápido. ¡Prepára dos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ya! ¡Cinco autitos brum, brum, brum! ¡A un autito le duele la barriga! Llamamos a la ambulancia y ella nos dice... ¡No más autos comiendo comida chatarra! ¡Wow! ¡Cuatro autitos brum, brum, brum! ¡A un autito le duelen los dientes! ¡Llamamos a la ambulancia y ella nos dice... ¡No más autos comiendo comida chatarra! ¡No más autos comiendo comida chatarra! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Bum, brum, brum, brum! ¡Oh, wow! Un autito con velado... ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Mum! ¡Llamamos a la ambulancia y ella nos dice... ¡No más autos comiendo comida chatarra! Dos autitos brum, brum, brum A un autito le arde la boca Llamamos al camión de bomberos y él nos dice ¡Oh, no! ¡Te ayudaré! Un autito, brum, 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 un autito ¡Cruza la línea de meta! Llamamos a todos y todos, dicen ¡Eres la mejor! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Juguemos a policías y ladrones! ¡Ok! ¡Ajá! ¡Atrápame si quieres! ¡Detente! Pequeño auto azul, tula, tula Jugando al policía, tula, tula Es muy valiente y en nada Detente a meta, tula, 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 tula ¡Oh, no! ¡Cuidado! Lento, lento, auto viejo ¡Qué lento! Lento, lento, auto viejo ¡Qué lento! Lento, lento, auto viejo ¡Qué lento! Busquemos al ladrón ¡Ya vámonos! El juego del policía y el ladrón Autito amarillo ¡Ja, ja, ja, ja! El ladrón Tiene una buena idea ¡Ja, ja, 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 ja! Auto azul Jugando al policía Autito amarillo Jugando al ladrón La policía atrapó al ladrón Juego del policía y el ladrón ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow, ja, ja, ja! ¡Tutulatula! ¡Qué divertido! ¡Oye, qué siente! Que pequeño, auto azul ¡Tutulatula! Jugando al policía ¡Tutulatula! Es valiente y a nada le teme ¡Tutulatula! ¡Tutulatula! ¡Oh, no! ¡Cuidado! Pachas peligrosos por aquí ¡Ja, ja, ja! Pachas peligrosos por aquí ¡Santa! Pachas peligrosos por aquí ¡Mírame! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ouch! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Busquemos al ladrón ¡Ya vámonos! El juego del policía Y el ladrón ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te ayudaré! ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, yeah! ¡Es tu turno de atraparme! ¡Ja, ja, ja!